Estamos de vuelta con mucho más aquí de La Jí de Tu Vida. Escríbenos, arroba, La Jí de Tu Vida. Y ahora tenemos ya un invitado. Eres parte de esta cocina de ají. Tenemos que invitarlo a cocinar. Macano se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre nos visitas para darnos buenas noticias. Contentísimo de estar en esta oportunidad para presentarle mi nuevo material. El masoquista. Macano es masoquista. Claro que sí. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Soy masoquista cuando me enamoro y me aferro a ese amor y no quiero perderlo. Soy de esas personas como que intensas, como que ahí, hasta ahí, hasta cuando ya... Dicen que todos los artistas son intensos. Es que nosotros somos muy sentimentales. Eso es lo que pasa. Entonces, no nos hacemos la idea de perder cuando queremos a alguien. Somos emoción, ¿no? Exacto. Es bien difícil y complicado darse cuenta de que ya no te quieren. Y pues de esto habla esta canción, El Masoquista. ¿Está basada en la experiencia de la vida real de Macano? Podría decirse que sí. Podría decirse que sí. Ya la gente me lo estaba pidiendo en las redes sociales. Habíamos hecho anteriormente otras canciones más movidas. Pero la gente me pedía música romántica, música romántica, Macano, lo tuyo es lo romántico. Y bueno, en esta oportunidad con esta canción, El Masoquista, bajo la producción de Rike Music, un productor que está dando mucho de qué hablar, productor de Ceci y de otros artistas que están en su momento. Y bueno, tenía las ganas de trabajar con él. Y bueno, la canción quedó espectacular. La gente me ha dado muy buenos comentarios en YouTube y pues ya está en todas las plataformas digitales. A la gente lo que pida. Así es. Ábreme un poco, ya tienes video de la canción. Bueno, estamos en eso. Ya se está trabajando en lo que va a ser el video. Así que pues tienen que estar solamente pendientes, muy pendientes de lo que son mis redes sociales, Macano507 en el Instagram y por supuesto, pues panamamusic.com.pa que es donde están todas las noticias. Macano, ¿tú compusiste de esta canción? En realidad no la compuse. Ok. Estamos pues dándole la oportunidad a nuevos talentos. Oye, qué bien. Como se está haciendo en todas partes del mundo y con todos los artistas que aceptan composiciones de otros artistas. Y por ejemplo, se está basado, como dicen que realmente tú tuviste la oportunidad de interactuar con ese autor o ese compositor y le echas tu cuento y él interpreta. Exactamente. Lo narra, pero tienes la oportunidad de pasar por tu filtro. Lo que pasa es que a veces tú escuchas canciones y tú las escuchas como que guau, esta canción la escribieron como para mí. ¿Me entiendes? Claro. Y entonces eso fue lo que sucedió. Escuché el tema. Y tú dices que este soy yo. Guau, este soy yo. Y tengo que grabar esta canción. Cuéntame algo. Por lo menos, déjame cantarte un pedacito. Vale. Ese que cuando dormías venía y te arropaba y siempre decía lo mucho que te amaba y lo rechazabas. Ese soy yo. Vi como la tormenta venía y como masaba. Te notaba fría. Qué mal me tratabas si hay un masoquista. Ese soy yo. Titi, me dolió esa letra. Ay, no tú, Titi. ¿Por qué lo maltratabas? Ese soy yo. El masoquista que seas el fuerte. Ay. Tú sabes que tú siempre te haces como el fuerte. El fuerte. Cuéntame algo. ¿Y qué pasa con este masoquista al final? Él se cansa. Se recupera el masoquista. ¿Qué pasa? Al final se cansa. Al final se cansa porque se da cuenta de que no puede seguir en eso. No puede seguir humillándose. Y al final se cansa. Qué bueno. Amor propio. Guau. Claro, hay que tener dignidad. Y amor propio. Amor propio, claro. Aunque uno tarda en darse cuenta de que uno tiene que tener amor propio. Pero lo importante es que se dé cuenta. para poder superarse. O te das cuenta y te haces el que no te das cuenta. Porque también pasa cuando estamos enamorados. Qué bonito y qué bueno que te estás abriendo nuevamente tu estilo con esta letra que te caracteriza, que toca a la gente. Claro. Esas canciones que se dedican. Ya lo decíamos Alexis y yo en una oportunidad de acá. Algún día TVT cantábamos tus canciones y esas enas plenas de la escuela. Dice Alexis que yo le dedicaba a las chicas y yo digo guau. Es que son canciones que se escribían y se cantaban con el corazón. Es cierto como la música movida también, obviamente, y tú experimentaste después otros estilos y siempre te has caracterizado por el romántico. Macarno es sinónimo de romanticismo. Romanticismo, claro. Y hay muchas sorpresas que vienen el otro año pues vamos a estar trabajando nuestra tercera, ya estrenando nuestra tercera producción viene una colaboración con mi hermanito Flex también, Niga. Así que pues eso va a ser una bomba que ya la gente la está esperando en todas las plataformas digitales, la gente nos comenta cuándo, cuándo, bueno, ya viene. Niga y Macarno. ¿Cómo está la presentación internacional? Bueno, bastante bien, bastante bien, siempre nos llaman Ecuador, Argentina, Perú, son países que nos quieren mucho y pues siempre estamos en el año pues visitando esos países. Macarno, de todos los éxitos que tú tienes, pues tú tienes que tener uno que, ¿sabes? Como tu consentido, como que este es mi canción favorita mía propia. Bueno, en realidad mi favorita, favorita, favorita es como hago para olvidarte, como hago para olvidarte uno de mis temas que me fascina, pero a la gente le fascina Déjame entrar, te amo, que también me gustan, por supuesto, porque fueron los hits. favorita es Déjame entrar, ¿cuál es? Déjame entrar también, Déjame entrar. Y ahora el masoquista, sinceramente. Para todos esos hombres masoquistas. Es una de mis favoritas, tenía tiempo pues que no interpretaba una canción de esta forma y la siento tanto cuando la canto que siento que me identifico con ella mucho. Pero sabes que hay una particularidad y es que cuando suena, dime cómo hacer para olvidarte, no hay panameño que no se la sepa y que no se pegue, eso es casi un himno nacional, solo para que sepas. Y no solo aquí, recientemente estuve en Paraguay y estuve en Ecuador y la gente la canta todo pulmón y fue una canción que tal vez no se le dio la difusión en lo que fueron las emisoras como se tenía que dar, pero en el underground esa canción se pegó durísimo. Y eso es muy bonito para ustedes los artistas, esa es la retribución del público, que tú estés parado en una tarima, en un show y que tengas la oportunidad de vivir y de escuchar tus propias canciones coreadas, por supuesto con todos tus seguidores y todos tus fanáticos. Eso es... Te sigue motivando, yo creo que la mejor satisfacción es esa. Eso es lo que vale la pena de la fama, ese reconocimiento de tu trabajo y de tu talento que te da el público. Es verdad. Así es. Oye, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a los televidentes y bueno, ya lo saben. Nosotros tenemos un masoquista aquí, Shukum. ¿Quién es? Nosotros somos el único masoquista aquí en la cocina de aquí. Alex. El estúpido del amor. ¿Cómo es? El estúpido del amor. Oye, me canta en un pedacito, dale, para decir, se siente identificado. Ese que cuando dormías ven y te arropaba y siempre decía lo mucho que te amaba y lo rechazabas, ese soy yo. Vi como la tormenta venía y como pasaba, te notaba fría, qué mal me tratabas. Si hay un masoquista, ese soy yo. Ese soy yo. El masoquista que se hace el fuerte. Ese es Alexis, ¿viste? Esa es el letraco que quiere. El masoquista que se hace el fuerte. Me encanta. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, esperamos no sea la última vez y de verdad, también de parte de todo Panamá y la gente así fan como Alexis y yo, te damos las gracias por tu talento. Gracias. Sigue creando esos himnos, mi amor. Gracias a usted. Ya lo saben, señores, no se pierde, busque pues en las redes sociales macano507 y siga usted el masoquista. Música Música